Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Nuevamente con ustedes, Olga Villarreal, de la alunada Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Hoy les traigo una rica sopa, muy nutritiva. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una sopa de mijo con verduras y hierbabuena. Los ingredientes que necesitamos son una cucharada de cebolla cabezona finamente picada, un tallo de apio cortado en cubitos, una zanahoria cortada en cubitos, un cuarto de taza de arvejas, media taza de arbolitos de brócoli, una taza de mijo cocinado, sal al gusto, cinco hojas de hierbabuena y un litro de agua. Esta sopa que vamos a preparar el día de hoy es de pronto con un ingrediente como el mijo, que tal vez no sea muy utilizado en nuestras cocinas, pero los invito para que empiecen a consumirlo porque es un alimento muy nutritivo. Es un cereal que nos aporta vitaminas, minerales, mucha fibra, mucho magnesio, que es muy importante para mejorar nuestro tono muscular y para el sistema nervioso. Además, es un cereal que nos ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo, o sea que nos regula nuestro pH, nos ayuda a bajar esa acidez que de pronto a veces consumimos en alimentos que nos acidifican nuestro organismo y nuestro organismo debe estar con un pH neutro, alcalino, tenemos que estar alcalinizados y eso es lo que hace este cereal, el mijo. ¿Cómo se cocina este cereal? Vamos a dejarlo en agua la noche anterior y vamos a cocinar una taza de mijo por 5 de agua, aproximadamente por unos 40-45 minutos, hasta que el cereal abra. Aquí pueden ver cómo abre, después de cocinarlo aproximadamente los 45 minutos, el mijo lo pueden mezclar con verduras o también hacerlo en platos de dulce, hacer postres, servirlo con fruta, servirlo como cereal. Hoy vamos a hacer esta sopa, es muy fácil, vamos a ponerle algunas verduras, si alguna de estas no la pueden consumir o no les gusta, pueden cambiarla por cualquier verdura que sea de su gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a saltear los vegetales, después le vamos a agregar el mijo y lo terminamos con un toquecito de hierbabuena que le da un sabor delicioso. Entonces empezamos poniendo acá en la sartén un poquito de aceite. Vamos a saltear la cebolla primero. Dejamos que ella se torne un poquito transparente, la cebolla, y así entonces ya luego le vamos agregando los otros ingredientes. Entonces es mejor que preparen, que hagan varias preparaciones del mijo, o sea, dos o tres cucharadas, perdón, tres tazas de mijo. Cocínenlo de una vez para que tengan variedad de preparaciones y no estén cocinando de a poquito porque se demora bastante. Bueno, les recuerdo nuestra página www.lalunada.com También nos encuentran en Facebook, estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y claro que nos consiguen también en nuestro canal de YouTube, nos buscan como HogarTVChannel. Bueno, ya está listo, voy a poner la zanahoria cortada en cubitos. Las arvejas, son arvejas frescas. Vamos a mezclar y dejamos que ellas empiecen a soltar su saborcito. Ahora le vamos a agregar un poquitico de agua y vamos a cortar acá el apio en unos cubitos pequeñitos. Listo. Siempre que salteamos los vegetales, primero ellos empiezan a soltar todo su aroma. Entonces, dos minuticos salteando y ya luego le podemos poner un poquito de agua para que se termine de cocinar al vapor. Entonces, aquí le voy a agregar un poquito. Aquí todo está crudo, las arvejas y la zanahoria. Pero con este poquito de agua ellos se van a cocinar muy rápido. Recuerden que la cocción de los vegetales debe ser corta. Son máximo siete minutos para que se cocine la arveja y la zanahoria. Entonces, va a ser muy rápido. Mientras tanto, yo voy a ir cortando acá unas hojitas de hierbabuena. Así, depende pues si les gusta más o menos la hierbabuena. Vamos a ponerla en el vasito y la vamos a cortar así como cortamos el cilantro y el perejil. Recuerden que en otros programas hemos hecho esta forma de cortar el cilantro y el perejil. Pues también podemos cortar así la hierbabuena. Tan pequeña como la queramos. Aquí lo vamos a dejar un poquito grandecito que como que se alcance a ver un poquito en la sopa que suelte su sabor y que se vean pues como los pedacitos verdes para que nos den también una bonita presentación. Vamos a dejar esta cantidad ahí y también vamos a separar los arbolitos del brócoli. Vamos a separarlos así bien pequeñitos cortando también el tallito. Estos tallitos también se comen, no los vayan a botar. A veces me cuentan que botan los tallitos y ellos se usan para preparar cremitas o aquí para ponerlo en esa sopa. Voy a ponerle otro poquito de agua y ya vean el color que tienen los vegetales. Ya están casi listos. Yo sigo acá con el brócoli. Igual el tallito de la coliflor, no lo vayan a botar. Entonces separamos así. Recordemos que el brócoli lo vamos a escaldar. Escaldar ¿qué es? Es pasar por agua caliente tres minutos para que se cocine el brócoli sin dejarle un exceso de cocción porque se nos van a perder todos los nutrientes, los minerales y las vitaminas se pierden con el calor. Entonces tienen que ser periodos muy cortos de cocción. Veo, creo que se va a dejar ahí. Les recuerdo nuestra página www.alunada.com Además también los invito a que nos visiten aquí en la tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Aquí van a conseguir muchos productos que seguramente ustedes han buscado y no han encontrado. Pues aquí tenemos todos los productos vegetarianos, proteínas, harinas y lo que ustedes quieran, las leches vegetales. Y vienen, nos conocen, hablamos. Así ha venido mucha gente. Vienen y participan también de los cursos. Y también me escriben a nuestro Facebook. Nos pueden escribir y nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Bueno, yo lo voy a dejar aquí ya listo. Entonces ahora lo voy a pasar acá a esta ollita para ponerle el mijo también acá. Bueno, voy a ponerle el mijo y le voy a poner agüita. Ya para que se siga cocinando y que se integren los sabores del mijo y las verduras. Si no quieren dejarlo así, pueden ponerle, pueden licuarlo. Entonces licúan las verduras, ponen el mijo y les va a quedar una cremita. Aquí vamos a esperar que empiece a hervir. Le vamos a agregar un poquito de sal. Cuando empiece a hervir, agregamos el brócoli y apagamos. Aquí no vamos a dejar más tiempo cocinando el brócoli porque él ya está escaldado, entonces no necesita nada más. Bueno, entonces yo voy a ir alistando el plato donde vamos a servir esta sopita y el brócoli que nos hace falta ponerle acá. Ahora que ya va a empezar a hervir, solamente es agregárselo y listo. Servimos, decoramos con la hierbabuena y ahí está lista nuestra receta del día de hoy. Como ven, es muy fácil preparar la cocina, la comida vegetariana. Es muy variada. Estamos utilizando una cantidad de ingredientes que tal vez no son tan comunes en nuestras casas, pero que son alimentos ancestrales que la madre tierra nos regala. Entonces, es importante que empecemos a conocerlos y que empecemos a consumirlos para nuestro bien y para nuestra, una excelente salud. Bueno, ya les voy a agregar aquí el brócoli. Ahí ya hirvió. Lo voy a apagar y aquí vamos entonces a servir. Es una sopita bien rica. Vean como ven, parece que fuera como una sopita de arroz. Si quieren darle colorcito, le pueden poner un poquito de cúrcuma. Pero ahí ya tiene el color del brócoli y de los vegetales. Y entonces le vamos a poner la hierbabuena. Y nos quedó lista la sopa del día de hoy. Para estos días de frío y para estas lluvias que están cayendo aquí en Bogotá y en muchas partes de Colombia, entonces espero que hagan esta sopita, que se calienten y que se nutran de una forma bien, bien saludable. Pues muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Espero que me acompañan en una próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta pronto. glamour. Música 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 ¡Gracias!